ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda vamos a analizar la quinta cripto por capitalización que es Solana, ya nos hemos reído mucho de ella vale, 137 bien buscamos Solana en Cripto Noticias Solana ETF, vale Solana Ethereum, vale Solana es el Win, el Macos o sea que es el Apple de las redes sociales puede ser la red de Coinbase deshace Solana con su adopción vale, aquí la fuerza de Solana 500.000 monedas memes en Solana en un mes ¿por qué? porque es fácil de hacer la criptomoneda de papas y espalda de Solana perfecto J.P. Morgan dice no queremos que la SEP vaya a aprobar un ETF de Solana mal roñito los ETFs de Solana que pueden llegar bueno a ver ¿el ETF de Solana será bueno para Solana? la respuesta es sí ¿creemos que Solana tiene futuro a largo plazo? no no, salvo que salga capa 2 de Ethereum y entonces como ya hay un bagaje de desarrollo de criptos sobre Solana pues siguen haciendo ese criptos ¿vale? pero no vemos cosas de uso de Solana más allá de los memes eso es lo que queremos sacar Solana precios Solana precios vale ganar intereses por tener un token la nueva propuesta de Solana bueno, está mal vale aquí lo importante o sea yo creo que Ethereum el stacking de Ethereum es súper importante el resto lo tienen que implementar precios de tokens crisis de tokens Bybit airdrops meme coins de Solana Solana Ethereum de las meme coins para Solana vale Solana todo tiene que ver con las memes Reincrypto 16.000 a la 100.000 alcoides en Solana la barbaridad Solana habilitó transacciones en chains rumores esto es lo que nos llama la atención rumores de Solana están bajo investigación criminal las he calificado a Solana como valor Solana está supuestamente bajo investigación criminal CryptoBitlord 330.000 seguidores en X estamos escuchando rumores de que Solana está bajo investigación y un gran caso está a punto de hacerse públicas que esto se ha estado gestando durante semanas y no puede llegar en cualquier momento esto sería malo para Solana malísimo la investigación de Ethereum 2.0 fue una victoria para Ethereum para la empresa pero no significó mucho para otros tokens vale acusándolos de negociar valores no registrados con razón el aspecto es negado a los demás tokens todavía están en riesgo las monedas PUS como Solana o Polygon presumiblemente no han sido investigados como en el caso de Ethereum pero cuando lleguen pone banana hostias o sea que Solana está bajo peligro un mal rollito vale pero bueno hay noticias el ETF de Solana Solana Labs vale Solana Labs presenta una nueva plataforma blockchain Ethereum Labs Solana Labs es una copia de Ethereum ETF de Solana si Donald Trump gana la selección Solana explica por qué su red es prometedora para activos para la tokenización vale vamos a ver vemos Solana mejor que Cardano aquí también tenemos Solana aquí hackean la cuenta metálica para promocionar vale colisión de 60 millones para poder al equipo de hackathon de Solana sabemos mejor Solana que Cardano por la sencilla razón de que un montón de memes y criptomonedas se están lanzando en Solana y eso hace que se use Solana y que se necesite comprar Solana vale 60% del volumen text de mayo es una barbaridad pero no le vemos mucho más futuro que eso o sea no le vemos sobre todo si saca la SEC alguna investigación y alguna historia tipo XRP Solana Pay mira Spotify Solana Pay se vienen para hacer una alternativa al comercio más justo vale va a llenar venden tokens vamos a ver bot de Solana ganó en arbitraje bueno siendo Solana Labs lanzó por una plataforma de aprovechación de realización de clientes circle anuncia billeteras programadas en Solana vale no está mal o sea tiene algo más de desarrollo que lo que tiene Cardano bastante más pero tampoco tienen mucho o sea decimos TomCoin TomCoin nos parece que va súper bien que puede ser una especie de la típica clip paralelo a Binance que va a ir de puta madre pues Solana está ahí creemos que lo importante o sea si la tienes este es el gráfico vale está cerca de los máximos del 2021 que tocó los dos vamos a ver aquí ha habido atracción de cuentas lanzada en Solana Solana lanza Solana o sea que hace cosas a nivel de precios fijaos ha tocado tocó los máximos del 21 que son 200 210 más o menos y ya se ha caído y está la zona de soporte de los 120 es decir si hay un bullroom va a subir y posiblemente supere los máximos o llega a los 200 los 150 pero nosotros nos desharíamos de ella ¿por qué? primero porque son 79.000 millones de capitalización 63.000 total 79.000 que tiene maxuple infinito de momento que su mejor época ya la había en el 2021 que ha tenido un buen comportamiento en el suelo de mercado de 2023 que empezó a subir a finales de octubre como casi siempre a finales de octubre es cuando empiezan a subir las cosas o sea predicción a finales de octubre de este año será cuando empiece el all season predicción de toda esta mierda pero claro aquí ha pasado de los 20 a los 200 han hecho un por 10 ahora ha corregido y ha corregido un 40% de los 200 a 120 es un 40% y puede que suba pues a los 200 250 máximo 300 y ahí es donde nos desearía ¿vale? entonces fijaos que es un máximo de un por dos entonces es la típica que si la tienes a lo mejor no te merece la pena deshacerte pero en cuanto llegue a 200 250 a máximo 300 nos iríamos de ella o sea no es un scam porque está relativamente mejor que otras mucho mejor que otras mucho mejor que otras blockchains de nivel 1 tipo Polkadot tipo Cardano pero bueno Polkadot no sé ya si es nivel 1 pero pero nos da la sensación de que estas investigaciones están con problemas es más si esto se fuera confirmando que llegase más gente diciendo ese tipo de cosas nosotros somos partidarios de vender Solana y comprar Ethereum así de claro ni más ni menos que eso o sea nos da una sensación de que en cualquier momento se puede fostear pero claro fijaos este gráfico de 7 días que en el rebote ha recuperado más de lo que ha caído y Troncoin pues está bien y 2G bueno pues aquí hay algunas que están relativamente mejor que las hay y Tron luego haremos un Tron Tron también tiene utilidad debe ser un poco la blockchain de transferir valor sin que nadie se entere así que nada Solana interesante tiene utilidad si están haciendo cosas mejor mucho mejor que XRP y Cardano pero aquí hay una espada de Damocles que en cualquier momento puede salir igual que se pasó con Binance y con Coinbase y con XRP y le puede mandar al piso y claro es una putada desde ahí no se recupera de momento todo lo que tiene que ver con MEMES le está favoreciendo pero somos partidarios de cambiarla por Ethereum aunque luego tiene más futuro que las otras que Cardano y que XRP pero ojito que es peligroso así que no es scam pero es acerc porque no es scam porque tiene una utilidad un abrazo y hasta siempre que se ha ganado que sea que sea que sea